¡Suscríbete al canal! El conjunto rojillo el pasado domingo, la verdad que es lamentable lo que comentábamos el otro día, perdieron de 28 puntos, derrota extra repitosa, la comentaremos tras la publicidad y como siempre, si es martes, a mi derecha tiene que estar Juan Ortega, Juan, buenas noches. Muy buenas noches. Siempre a través de las redes sociales, a través de Twitter, hashtag Z2V Play y también a través del correo electrónico play.z2v.es. Pero antes, repasamos la actualidad del Real Zaragoza, no concretamente en primer lugar del primer equipo, sino de un torneo muy especial, Juan, como es el torneo San Jorge, que esta mañana se presentaba en la ciudad deportiva. Sí, es así, es uno de los más importantes, los que se llevan a cabo de fútbol basa en Aragón y bueno, pues de San Jorge en Aragón, evidentemente, es decir, que es el día del patrón y que por unos motivos u otros, pues es una festividad que se vive en la calle. Y bueno, pues en este caso la actividad deportiva se va a llenar, ¿no? Con más de 1.400 jugadores, 1.400 chavales, más de 4.000 personas va a ser éxito. Se prevé que un éxito de público hay actuales jugadores del Zaragoza, como Vallejo o como Tierno, que han pasado por ahí y saben ya lo que es eso. Este torneo ha tratado de ser... Un punto de encuentro para el fútbol basa en Aragón es... Un intento de abrir las puertas en la sociedad deportiva a todo el mundo. Jugadores, padres, instituciones, prensa... Con la excusa más bonita que puede haber, que es la de una competición de fútbol en estado puro, con los chicos más pequeños y tratando siempre de fomentar el compañerismo, la diversión y el zaragozismo. Bueno, en el zaragozismo he jugado otros torneos importantes y la verdad pues es que son torneos bonitos para jugar, donde hay un buen ambiente y si encima en este caso es... En las instalaciones de Zaragoza pues qué mejor para los chavales para que disfruten y bueno, que disfruten ellos, sus familias y papás en un... Como ha dicho José, un día de zaragozismo, de buen ambiente y diversión y bueno, de lo que viene siendo el fútbol en general. Bueno, pues como muy bien decía Juan, este jueves día de San Jorge, festividad en todo Aragón, se generará la actividad deportiva de fútbol básico, de chavales pequeños. Y aprovechando que en la sala de prensa, bueno, pues estaba el jugador del Real Zaragoza, Jesús Vallejo, hemos aprovechado para preguntarles sobre el partido del Betis y también sobre el importante encuentro de este domingo frente a la Lugumantia. Una vez que nos metí en el 2-0, pues prácticamente se acababa el partido porque no fuimos capaces de reaccionar y bueno, yo creo que si hubiésemos aprovechado alguna ocasión más, pues nos hubiésemos podido enganchar, pero no fue así. Y bueno, hay que olvidarse de ese partido. ¿Qué mejor manera de este fin de semana controlar en un Bancilla que arrancar, de mirar estos ocho partidos, bueno, dejarnos todo lo que tenemos? Bueno, bueno, a finales de temporada, ver dónde hemos llegado y dónde estemos, pues eso es lo que nos hemos merecido. Estamos ahí, estamos a tres puntos y bueno, hemos estado así durante toda la temporada, hemos estado dentro del playoff, fuera del playoff, peleando. Yo creo que si al principio de temporada nos hubiesen dicho que íbamos a estar aquí, pues todo eso hubiésemos firmado. Bueno, y antes de comenzar nuestra tertulia de Baloncesto, antes de hacer una muy pequeña pausa, esta mañana el que estaba en el pabellón Príncipe Felipe, nos hemos desplazado hasta allí, hemos querido ver las opiniones, pensar un poco el ambiente que había en el pabellón Príncipe Felipe, tras la derrota frente a Baloncesto, por 73 a 45, esto decía, por ejemplo, Pedro... Borrón y cuenta nueva. El Caixa y Zaragoza quiero olvidar cuanto antes el desastroso partido del domingo frente a la basconia y comenzar ya a preparar el encuentro de este fin de semana frente a Álvaro de Barcelona. Uno de los jugadores más veteranos del equipo, Pedro y yo un par, no encontraba una explicación lógica a la falta de acierto y actitud que mostraron los jugadores rojillos en el Fernando Bueves Arena. Cuando las cosas salen como nos salieron el domingo, no hay felicidad ninguna. Todos somos conscientes de lo mal que lo hicimos, no solo en la facilidad de estar desacertados, sino en la facilidad de actitud. Evidentemente no es premeditado, yo creo que como he intentado, que nos quedamos un poco en shock y al final del partido no nos hemos superado. El equipo, a pesar de la derrota, mantiene el octavo puesto que le da derecho a jugar los play-offs por el título, gracias a la derrota del Gran Canaria la pasada jornada frente a Murcia. En una liga tan igualada como es la ACB, cualquiera pueda ganar a cualquiera, incluido, por qué no, el CAI Albarraza. Está claro que todo el mundo puede ganar, como he dicho, y nosotros estamos capacitados y que hacemos las cosas muy bien y demostrar más intensidad que ellos y más deseos, estamos capacitados para poder ganar. El equipo azulgrana vendrá a Zaragoza después de jugar dos encuentros decisivos de la Euroliga, partidos que decidirán su participación en la Final Four de Madrid. Por tanto, el estado físico y anímico del Barcelona puede ser un factor clave de cara a las posibilidades del CAI de vencer al equipo de Xavi Pascual. El Fútbol Club Barcelona, Juan Ortega, se queda aquí. Nosotros hacemos una muy breve pausa y volvemos ya para hablar del CAI Zaragoza. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Regresamos ya a Playz Zaragoza. Para hablar de básquetes, para hablar del CAI, como hemos dicho, para hablar de la derrota del domingo frente a la colonia. Ya con nuestros invitados de esta noche, Emilio Raya, periodista de Adquisición. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jesús Jiménez de Hinchas. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y con Olga Lorente, periodista. Olga, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si os parece, como siempre, repasamos antes los resultados de la jornada 29 de la Liga Andresa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 45, Andorra 81 Movistar estudiante 76 Bilbao Basket 83 Tenerife 101, Real Madrid Zunic, Caja Y el Barcelona o Braverio No se jugaron Porque recordad Que los dos equipos están jugando La Euroliga Los play-offs para entrar en la Final 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 Y hablamos ya de Kai Zaragoza, hablamos de ese partido Empiezo por ejemplo por Emilio Raya No se si tildarlo De ridículo En lo que hizo el Kai En Vitoria En el Fernando Pero Igual se le acercó un poco Pues con 45 5 puntos Anotados Yo creo que Se le puede Tildar Es la segunda anotación Más baja de la historia del Kai Que fue Casi como Como una aspirina Efervescente Que no empezó Como Bien Y se fue Disruyendo Hasta que Nada Y Los últimos 7 minutos Del partido Yo no he notado Ninguna De ganas Hasta Ahora ¿Cómo Viste En el encuentro? Pues como Efervescente Fatal Yo creo que No salió Nada Quitándole El primer Cuarto Y Sobre todo Puedes Perder Porque Vasconia Perder En Vitoria Podía estar En el Rihión Porque no ha ganado Nadie Salvo Ni caja Y al principio De temporada Pero Perder De la forma Que se perdió Que veías Que no había Actitud Por parte De Quizás Anorel Se salvaría Que En mi opinión También Joaquín Se equivocó En algunas Acciones Que Vamos Fue un desastre Colectivo Pues es Lo peor Creo yo Las sensaciones Que te quedan De De decir Aquí Quién vas a Ganar El playoff Ya Estaba Muy Difícil Y Vamos Yo Salí Y terminé El partido Súper Enfadada Jesús Supongo Que Tú Un cefadado También ¿No? Más Más De Lo que Están Comentando Los compañeros Es que No En En Un final De temporada Que es tan Importante Poder Meternos Los play Ops Que nos Estamos Descordando En la Clasificación Y Estamos Metiendo Otros Equipos Que hacemos Hacer Unas Formadas Teníamos Más Lejos Nos va a Hacer Que Que Sería Casi Imposible Que Nos Payamos A Clasificar Si Hacemos Varias Remachadas Consecutivas Con El calendario Tan Complicado Que Tenemos De Aquí A Que Termine El Temporado Juan ¿Qué Explicación Le buscamos A esto? Si se puede Buscar Alguna Al Claro La Es Que Este Equipo Es Muy Frágil ¿No? El Grupo En El Momento En el Que Vienen Maldadas En el Que Un Equipo Como Vasconia Empieza A Presentar Porque Es Verdad Que Vasconia Salió Bastante Despistado El Primer Cuarto Ellos También Tuvieron Bastantes Fallos La Anotación Fue Muy Baja Por Parte De Los Otros Equipos Los 14 14 Y En el Momento En el Que Vasconia Empieza A Prepar Y Empieza A Hacer Lo Que Se Que Es Bueno Pues Ni Más Ni Menos Que Ser Un Equipo De La Partida Alta De La Carra Sin Tampoco Hacer Un Partido De Alto Pues Como De De Y Y Y No Si No Hay Jogadores Que En Estas Facciones Así Bajan Los Brazos o bueno, hoy incluso Pedro John Barr ha hecho declaraciones en las que ha reconocido falta de actitud en la pista, ¿no? Como si de repente la situación les pudiera y creo que ha dicho al menos ha salido reflejado que si entraron en una especie de estado de shock, ¿no? De no saber cómo cómo comportarse ante una situación así donde no les senta a los tíos y donde sobre todo hay que reconocer que Vasconiña empezó a defender muy bien Alcai y a corto circuitar lo poco que intentaban hacer entonces la duda que puede quedar desde fuera es bueno, este equipo en estos momentos y ante los rivales que tiene delante ante los rivales que tenemos con el que va a jugar para el Calle y este este próximo domingo está en disposición de plantar o ahora mismo lo que pasó en Vasconia se puede repetir esperemos que no con la misma intensidad porque para mí desde las últimas temporadas quizás este ha sido el el peor el peor partido y el peor de los ridículos lo que estás diciendo Juan el problema que estamos teniendo y se está viviendo a lo largo de toda la temporada es que el equipo como lo que está falleando es el equipo como tal no hay un juego coral no hay una no hay alguien que destaque sobre sobre todo los demás exceptuando en algunos momentos a la final de la temporada como está pasando con Norell o al principio con con J. Loback estamos fallando en las en las estadísticas de la CB que se está viendo que en tanto recuperaciones rebotes defensivos en faltas efectuadas en perdidas somos de los peores en toda la liga de la CB que no se ha conseguido corregir durante toda la temporada y que no se ve unas jugadas un juego que te haga invitar a que sea posible que se clasifiquen en los play-offs lo sorprendente es intentar cómo ha ido la temporada es que al final estemos en una posición tan alta para poder estar luchando hasta el final por poder entrar en los play-offs bueno yo creo que ahora el call es octavo pero esa posición no es del todo real porque está empatado con Gran Canaria pero Gran Canaria aquí ganó por 24 puntos me parece bueno no va a haber partido esta semana porque ellos juegan la final de la Euro Cup pero el partido contra el Barça tiene doble importancia primero tienes que conseguir ganar porque yo creo que si no ganas al Barça prácticamente ya dices adiós al play-off porque en el derby canario uno de los dos va a ganar obviamente entonces te van a superar porque te empata tener IFE con el que también tienes perdido la vereda o Gran Canaria ya te supera entonces sí o sí para mí el partido del Barça va a suponer o seguir en la pelea o ya pues a mirar los contratos o no sé qué motivación van a tener después y porque a no ser que ganen en Málaga pero siento que Unicaja está jugando el primer puesto después del desastre de la copa y de la iluminación en la Euroliga veo más difícil ganar en Málaga que aquí al Barça y como dice la oposición es completamente ficticia por el tema de los haber atajes y porque si el que hay se ha mantido ahí en estas jornadas es también porque lo que ganaría ha fallado pero ha fallado contra equipos que ha hecho que se haya metido en la forma de que ya prácticamente la cosa no sea como antes entre que hay otra gran canaria y otro equipo más sino que se va a meter Tenerife está y Murcia también y el calentario es muy complicado y en cuanto al juego pues claro esta semana o sea el fin de semana pasado el equipo se mantuvo hasta que estuvo con Norell y un jugador solo no puede más si Norell jugó 28 minutos es el partido que tomó más minutos toda la temporada estuvieron atrancadas y barrancas mientras Norell funcionó y en el momento en que Norell dejó de funcionar que fue cuando lo emparejaron con Belich el equipo en ataque se vino abajo completamente bueno luego además Juan en sala de prensa tras el partido Juan Ruiz Lorente con un cabreo ostensible señalaba directamente de la culpa de la derrota la lo daba entender que la de los jugadores ¿no? Sí las declaraciones fueron llamativas por el tono y sobre todo por lo que dijo Joaquín seguramente se han las declaraciones a las que nos estábamos acostumbrados y no muy afortunadas pero él está claro que dijo que no podía entender lo que había pasado y aludió a la falta de intensidad y a lo que hoy seguramente John para corroborar con esa falta de actitud en la pista la metamorfosis la verdad es que fue radical del primer al segundo o cuarto yo creo que si analizamos un pein el partido ahí es donde es difícil saber qué pasa en el caso de Basconia porque hay una manera en la que tienen que elevar el rendimiento colectivo está claro que Basconia empieza a funcionar muy bien a partir de ese segundo cuarto y el que desaparece a mi me gustaría destacar también además de los datos que son obvios como los porcentajes ese 35% en tiros de 2 y 17% en tiros de 3 como el CAI se ve superado una y otra vez a partir de ese segundo cuarto por los hombres interiores de Bascos y por los hombres exteriores es decir que no sé si pensáis que la defensa pudo estar una de las claves de de del desastre que luego se fue sumando o que luego se fue ampliando durante el resto del partido una persona una persona que no haya visto el partido y se fije exclusivamente en las estadísticas es sorprendente que solo hubiera dos faltas y que fueran cuatro tipos a lo largo de todo el partido eso te da muy bien a las claras como ha sido el partido que ha habido muy pocos atragos dentro de la botella y que nos han defendido muy bien con una agresividad y que no se haya hecho que no que no tuviéramos acertado en el tiro sorprendente también la cantidad de rebotes que cogimos en el partido y la cantidad de oportunidades que te dejan a poder volverte a meter dentro del partido como pasó en el tercer cuarto que se volvió a meter otra vez en la pomada dentro del partido pero claro luego tienes cuartos en los que consigues meter ocho puntos y en los tres primeros minutos en el cuarto lo que te hace en desconectar por completo es una ruta fotografía clara de lo que ha pasado en el tercer cuarto llega a perder de 20 pero luego con la última ganada que me traen que es el triple de una falta de 7 minutos se colocan a 11 hace ahí hay ahí hay hay un intento de reacción pero a partir de ahí llegan como 6 o 7 ataques prácticamente seguidos en los que lo único que hacen es tirar triple y además no en buenas posiciones tomar los tirados seguidos con un tiro encima el ataque deja de funcionar por completo hasta luego está la posición del primer cuarto cuando se hacen 5 cambios o no 4 cambios de golpe y la jugadora la siguiente se cambia al quinto y cambia a 5 jugadores que están fríos dentro del partido de golpe totalmente de acuerdo es tan claro que con 45 puntos no le ganas a nadie porque ya te obliga a hacer una defensa extraordinaria con 4 triples solamente acertados es un unos guarismos bajísimos y en el juego interior pues estás a 3 0 puntos pero toma más 3 puntos Robinson 4 puntos que que no es por Norell y por Yeloba acaban el partido con 20 puntos es que tienen que empezar a empezar es que ya se está terminando la temporada que los jueves del juego exterior en este equipo no funcionó no ha funcionado este año eso es una circunstancia que se ha dado toda la temporada y que en este partido pues se ha completamente desnudo yo creo recordar que es en el al final no al comienzo del segundo cuarto yo creo que Vasconia empieza a funcionar muy bien con con Senghelia que le hace varios rotos a defensa del Kai creo recordar que es el único que es capaz de parar o no se atreve a hacer lo que sabe hacerse en Orel y sin embargo tanto como a Yellowback en fin pues solo a Yellowback que detrás sigue estando muy blando y a partir de ahí si es una cuestión de debilidad pensáis que puede ser también una debilidad mental que el equipo se ve superado por varias acciones individuales del contrario porque el contrario es mejor y ya se cae con todo el equipo que por por presupuesto por plantilla para lo que quieras pero si en partidos como estos los que además te estabas jugando a entrar en playoff que el de el de victoria era un partido clave si tienes sus partidos no sales motivado yo no sé contra quien te vas a motivar contra el Barça este fin de semana porque lo echamos por la televisión nacional me parece y además en un partido en el que coges 14 rebotes ofensivos que creo que es de los partidos que más se han cogido no me suena a volverme de memoria en segundo las opciones al haber sumado son 14 rebotes ofensivos desaprovechados muchos de esos rebotes es al principio del partido creo que fueron 7 por eso y que fueron 7 rebotes más un par de saques de fondo que provocó con el luchando el rebote luego hay jugadores también que sí que hacen muy muy los números son muy buenos por ejemplo a yellowback pero que se le quede un poco últimamente como desconectado también del equipo y del ritmo del juego ¿no? Se ha metido la dinámica que se está teniendo el equipo se está viendo el estar navegando dentro de los números que se están teniendo y sí y además en alguna vez lo hemos comentado aquí de récord el problema que tenemos con Yelovac de que cuando hacía partidos muy buenos era porque el resto de equipo no lo estaba haciendo de que por eso aún se magnificaban más todavía los números que hacía y si no hubieran sido por esas aportaciones las palizaciones que nos hubieran metido hubieran sido elegantes que nos parece el Andri y lleva varios partidos desaparecidos el Andri es un jugador que queremos hacer acciones espectaculares y que seguramente el calle está notando mucho su falta de aciertos su falta de implicación ya no sabemos qué decir o simplemente que no le están saliendo las cosas en los últimos cuatro partidos se llamaban las reacciones de 5 menos 3 3 y 4 cuando era un jugador que debería estar rondando los 10 o superando los 10 antes yo creo que ahora mismo fuera también de la dinámica del equipo no tiene esas situaciones meses que al principio de temporada casi se le sacaba de que era chupón luego se corrigió pero es que ahora no está participando en el ataque para nada la verdad es que las líneas generales es que el equipo de la temporada se está haciendo super regular porque decimos en un partido ha vuelto Robinson ha vuelto pero dura un partido al partido siguiente y luego la va a hacer mal la Andri hace uno bien y luego otros tres mal luego dos bien es que por líneas generales salvo y el va a por principio de temporada y por su media de puntos así que ha sido igual el regular el resto de equipos que hacen un partido de 20 de valoración y al siguiente menos 5 sociedades que teníamos al principio que además las estructuras muy comentadas las de John Park con Katik que hacían unos números de asistencias de una notación brutal hasta el principio de la temporada hasta incluso eso se ha deshecho porque ya no ya no se ve ese juego coral de de tener esos esos bloqueos de continuación esos pican rol que estaban metiendo Katik al principio también también han desaparecido y son ciertos y si no son ciertos pues eso porque son pinceladas de los jugadores en concreto en partidos en concreto y que no y que no se refundan en los siguientes partidos es para analizarlo muy bien en lo que está pasando por cierto antes de que se me olvide y quiero dejar ese inciso hoy cumpliría 54 años José de Prisaboz hay que tener un recuerdo por él cumpliendo de que también el pabellón esperando que esa iniciativa popular pueda pueda verse reflejada en el en el pabellón bueno desde luego un recuerdo a Luis a vos y también a su familia por supuesto vamos a ver ahora la clasificación para animarnos un poco o para nos entre un poquito de miedo también la vemos la tenemos con líder única segundo Real Madrid estamos con un partido menos también un partido menos el fútbol club Barcelona que es tercero cuarto Bilbao Basket con 18 victorias quinto Valencia con 17 sexto Vasconia con también con 17 victorias séptimo Juventud con 16 y octavo Caiza Zaragoza ahí encontramos también noveno Gran Canaria empatado con 15 victorias séptimo Tenerife con 14 Murcia también con 14 en la parte de abajo Manresa 8 victorias golista fue una guardada con 7 bueno y ahora ya el Barcelona este domingo un equipo que ha dicho John Pardo que en esta liga cualquiera le puede ganar a cualquiera el alcalde le puede ganar al Barça como como el domingo no desde luego esperemos que que sepan que que sepan que han exorcitado sus ciflizados sus demonios y que el Barça llegue cansado de los intensos cuartos de final del Euro límite que hay que temer más de el Barça de Barcelona hombre como lo dice Emilio quizás vengan cansados quizás vengan significativamente deslocados pero el Barça es el Barça no tiene jugadores de muchísima calidad si todos los suplentes serían titulares en cualquier otro equipo el Barça tiene una plantilla superamplia esperemos que lleguen a quinto partido tanto para bien como para mal para ellos digo en en Euroliga porque significará que tendrán concentrados solamente en Euroliga porque aquí pase lo que pase se tienen prácticamente asegurada la tercera posición en la Liga que la Liga dentro de Rocavel les va a dar un poco igual y bueno el Caix sí o sí como he dicho antes tiene que ganar al Barça si quiere tener opciones de estar en playoff si no nada esperemos que sea el Caix que estuvo en la Copa que estuvo cercano a la Copa que fue en el momento que hemos tenido en la temporada ese Caix que lo dio todo por de todo y esperando que no se vola que lo que pasa es fin de semana no si os toméis algo para la 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 Si hay un equipo irregular también en la parte alta es el Barça, ¿no? Este año está haciendo, bueno, tiene una plantilla como para no pasar a Puros y para haber hecho mejores números de los que se está haciendo y sin embargo ha tenido unas desconexiones muy difícilmente explicables, por lo tanto, eso es una planta de esperanza, ¿no? Y desde luego que si vuelve el CAI de las mejores mañanas en vez de tardes, pues también lo que pasa es que, bueno, habrá que preguntarse cómo estarán los jugadores de Beto Caos después de este partido en Vasconia. Y luego también a mí me apetece, vamos, una de las cosas que me llamará la atención y que me apetece comprobar es cómo recibirá el pabellón al equipo y al entrenador después de este partido, porque claro, estamos hablando de que no se ha perdido de manera luso, ¿no? Se ha perdido de una forma muy severa, con unas relaciones muy malas, ¿no? Entonces, a ver cómo está la gente, si la gente se la ha olvidado, si el que llegue el Barça lo cambia todo ya y la última vez que vino el Barça, que fue el año pasado, se hizo un par de partidazos, se ganó, fue una tarde excelente. La verdad es que es un poco complicado hacer pronósticos, pero en principio, como decía Olga, si no se le ganan al Barça, las opciones de playoff prácticamente se agotan. Pues veremos lo que ocurre en el pabellón, Felipe, y veremos, como dice Juan, la reacción de la oficina. Nosotros no nos despedimos ya, no tenemos tiempo para más, solo anunciarles que mañana, mi recuerdo, tendremos aquí en Play de Zaragoza, a partir de la noche, como siempre, a José Luis Rubio, el presidente del CBC y al antiguo presidente, por supuesto, del CAI de Zaragoza. Hasta la mañana, a partir de la noche, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.